El tema COVID, el acumulado del número de casos en fin de semana fue de 369, a corte del viernes 181, a corte del sábado por la noche 130 y a corte de ayer por la noche 58. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados 2,482 distribuidos en 90 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 47 pacientes hospitalizados, 6 de ellos con ventilación mecánica asistida. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, en el acumulado de fin de semana, 4 lamentables defunciones, a corte del viernes 3, el sábado no hubo defunciones, de ayer una lamentable defunción. Los rangos de edad, el menor fue de 66 años, el mayor de 87 años, todos con comorbilidades y no vacunados.